Amigos, estoy en un lugar a más de 10.000 kilómetros de mi país. Aquí hay una diferencia de seis horas con respecto a Venezuela. Aprovecho la gentileza del Dr. Jim Morantes, la fina pluma legal de Mérida y su espacio, tu refrán popular, para saludar con este acerto. No por mucho madrugar, amanece más temprano. De este modo, me despido agradeciendo la oportunidad al Dr. Jim Morantes, la fina pluma legal de Mérida, por invitarnos a compartir en este espacio, tu refrán popular. Les habló el periodista Félix Bisop. Hasta una próxima ocasión.